¡Hola hermosas! Hoy tengo para ustedes LEVEL, campaña 14-2024. Celebra con los colores y aromas de México y eleva tu belleza al siguiente nivel con la más alta tecnología cosmética, aromas exclusivos que te acompañan todo el día y fórmulas que cuidan tu piel con resultados comprobados. Con LEVEL resalta tu extraordinaria esencia americana. Recuerda suscribirte, dejar un like y compartir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!